Hoy ha llegado el turno del Samsung Galaxy A54 en su versión 5G Distribuido por Samsung Colombia con un año de garantía Y vamos a empezar a ver lo que hay dentro de la caja Abrimos el dispositivo y nos encontramos enseguida con el teléfono En esta oportunidad un dispositivo de color negro Por acá vamos a encontrar, a ver si lo podemos sacar El cable de carga de tipo C a tipo C El manual de usuario, el clip para extraer la bandeja SIM Y eso sería todo No vamos a encontrar cabezote, no vamos a encontrar ningún tipo de audífonos Ningún tipo de case, esto es la tendencia en el momento Dame tu opinión, yo personalmente no estoy de acuerdo con este tipo de prácticas Yo creo que la mayoría de nosotros prefiere que nos den un forrito O por lo menos unas calcomanías o cualquier cosa Bueno amigos son las 5 de la tarde Y ahora vamos a hablar del diseño de este Samsung A54 en su versión 5G Es un teléfono bastante brillante Pero no está fabricado en vidrio, no es cristal Está fabricado 100% en plástico, la tapa trasera es de plástico Los bordes son de plástico y la pantalla es Super AMOLED de 6.4 pulgadas De acuerdo a la ficha técnica, este dispositivo carece de protección Corning Gorilla Glass o no tiene ningún tipo de protección No sé qué piensan ustedes al respecto Y si tal vez encontraron algo diferente por favor háganmelo saber en un comentario En la parte de abajo vamos a encontrar altavoces de tipo estéreo Dos micrófonos, el puerto de carga tipo C Lateral derecho tenemos botones de subir y bajar el volumen Botón de encendido Lateral izquierdo no vamos a encontrar nada En la parte de arriba tenemos otro micrófono Y la ranura de la Nano SIM Vemos aquí el logo de Samsung Los lentes tienen un pequeño relieve El flash A este diseño pues me parece bonito No me parece un teléfono feo Quiero darle un 8.5 de 10 ¿Tú cuánto le darías? Porfa déjamelo en los comentarios Si vienes de un dispositivo de Samsung Esta interfaz te será familiar Porque es una interfaz que se viene repitiendo en la mayoría de dispositivos Sin ningún tipo de cambio Es una calca, es algo que se repite y se repite Pero que funciona, que es exitosa Y que probablemente sea el sello de Samsung Así que no creo que haya cambio en esto por los momentos Información del software Estamos corriendo la versión de One UI 5.1 Android 13 La verdad es que es una interfaz que no te va a dar problemas Como te digo es bastante conocida Cualquier persona que haya usado Samsung en los últimos años Te aseguro que sabrá desenvolverse sin ningún tipo de problema Es una interfaz probada Es como hablar de la interfaz de Apple Hay que darle un 8 de 10 Si tú eres amante de Samsung Quizás tú le des un 10 de 10 En cuanto a los métodos de seguridad Este dispositivo va a contar con lo que ya es costumbre O común en el mercado Y es lector de huella Desbloqueo facial Y desbloqueo por código o patrón Vamos a probar primero el desbloqueo facial Vean la animación que está justo debajo del lente de la cámara frontal Es un candadito que al mirarlo se va a desbloquear Me parece que está funcionando bastante bien Tal vez un 9 de 10 Bastante rápido Y en cuanto al desbloqueo por huella Simplemente colocas tu dedito por aquí Vamos a probar una vez más Ahí está desbloqueado ya Otra vez Colocamos el dedito por aquí Ahí lo tengo Otra vez Ahí está Tiene un retraso como de un segundo Pero funciona de una manera eficaz Por ese pequeño segundo de retraso Hay que darle un 8 de 10 Y recuerda que si no puedes utilizar tu desbloqueo facial Ni tu huella Siempre podrás utilizar el patrón o el código que hayas definido previamente A los métodos de seguridad Quiero darle un 8 de 10 Bueno amigos El tráfico está llegando a su punto máximo Y ahora seguimos hablando de la pantalla Estamos ante un panel de tipo Super AMOLED De 6.4 pulgadas Con una relación de aspecto de 19.5 novenos Casi 20 novenos Resolución de 1080 x 2340 px Una densidad de px de 403 puntos por pulgada Como ven no hay protección Y una taza de refresco de 120 Hz Pasamos ahora si a la realidad Vamos a ver un videito que tenemos por aquí Y a velarnos para dar sonido en ambos altavoces Para que puedan escucharlo y disfrutar de la pantalla Pero eso si te digo desde ya Que la pantalla no te va a decepcionar en ningún momento En este teléfono Si no lo he dicho lo digo ahora Tenemos el lector de huella en la pantalla Es una pantalla de mucha calidad Es una pantalla que no te va a decepcionar Lo único que me entristece es que no ofrezca Protección Corning Corilla Glass 5 O otra de una categoría similar En cuanto al rendimiento Este dispositivo está corriendo El procesador Exynos 1380 Octa-Core a 2.5 GHz Y la GPU Mali G68 MP5 Viene con Android 13 Y la capa de personalización es One UI 5.1 En la prueba de AnTuTu nos dio 461.228 puntos Recuerden que aquí en Colombia Este teléfono tiene un precio estimado De entre 1.800.000 a 2.000.000 de pesos Por un valor inferior Podemos encontrar dispositivos con pantalla AMOLED Y un mejor desempeño Vamos a puntualizar Estoy hablando del Xiaomi Poco X5 Pro Si no lo has visto Por favor dale un vistazo aquí en este canal Es un puntaje aceptable Es un teléfono que no te va a dar problemas Y ya lo vas a ver ahora Probando el Genshin Impact En cuanto al apartado de los videojuegos Lo que estamos probando en estos días Y ya ustedes lo saben Es el Genshin Impact Porque es uno de los juegos más pesados Que podemos encontrar en la Play Store El teléfono no va extremadamente fluido Como podemos encontrar en otros dispositivos Como el 12T Pro de Xiaomi O el Xiaomi Poco X4 GT Pero Míralo No tienen ningún problema Los gráficos Si que podrían mejorar un poquito No van al máximo Pero Hombre Lo que tu quieres es Si lo que quieres es jugar Uno de los juegos más exigentes Que hay en la Play Store Créeme que con este teléfono Lo vas a poder hacer sin ningún problema Y si este juego De gráficos Entre comillas Complejos Lo puedes correr Con este terminal Cualquier otra cosa Free Fire Call of Duty Cualquier otro juego Que se te presente O que se te ponga por delante O que se te ocurra descargar Vas a poder correrlo Sin ningún tipo de problema Al apartado de los videojuegos Porque los gráficos No van al máximo Hay que darle Un 8 de 10 Bueno muchachos Hablemos de la interfaz De este dispositivo Es una interfaz Bastante completa Bastante acorde A lo que estamos pagando Por el teléfono Tenemos el modo diversión Donde podrás utilizar Diferentes filtros Modo retrato Modo imagen Modo video Tanto en imagen Como en video Podrás intercambiar Entre los lentes Algo bastante útil A mi parecer En la parte de arriba Tienes la opción De colocar el flash Temporizador Cambiar la relación De aspecto Modificar si la fotografía Es en movimiento o no El modo belleza Y otros ajustes De la fotografía En el modo más Tenemos otras cositas Interesantes Como el modo hiperlapso Modo macro Cámara lenta Cámara super lenta Modo comida Fotografía panorámica Fotografía noche Toma única Video profesional Y el modo pro En esos últimos modos Que acabo de mencionar Podrá jugar Con los diferentes formatos De la fotografía Y del video Formato no Parámetros fotográficos Y parámetros del video Muchachos Esta interfaz Que es bastante buena A mi parecer Es merecedora De un 10 de 10 Bueno ahora te hago Un video Con el lente principal De este Samsung A54 Vamos a pedirle A Abelardo Que se posicione Delante de la cámara Para que ustedes Puedan ver Un poco de los resultados El teléfono Nos ayuda a tener Un poco más de luz De la que realmente Hay en este momento O tal vez no Tal vez te diría Que la verdad El color del momento Se mantiene Bastante similar Al que el teléfono Bueno amigos Ahora te hago un video Tratando de desenfocar Un poco el fondo La verdad es que El trabajo es muy Aceptable Bastante bueno A mi parecer Un trabajo que Está a la altura Si probamos teléfonos De un millón de pesos Normalmente No suelen estar Este tipo Con el lente principal De este dispositivo La verdad es que Realiza un trabajo Muy muy bueno A mi parecer La cámara de este Samsung A54 A54 me tiene Bastante contento Bastante conforme La verdad es que No pienso criticarlo En lo absoluto Es un teléfono Que si bien cuesta Algo así como Un millón novecientos Me parece que ofrece Un resultado Bastante acorde A lo que se está pagando Este es un video Con el lente frontal De este Samsung A54 La verdad es que Realiza un trabajo Bastante bastante bueno Este noche En la parte de arriba Se alcanza a ver Un poquito de ruido Donde está Digamos que El cielo nocturno Pero No es nada Del otro mundo A mi parecer Es un teléfono Que te va a servir Perfectamente Para hacer vlog Siempre y cuando Te ubiques En un sitio Con buena iluminación Como este Que estoy utilizando Bueno muchachos Ya aquí estamos Terminando nuestra jornada Laboral Pero para mi Es el momento De darte las conclusiones De este Samsung A54 La verdad es que Te lo recomiendo bastante Es un teléfono Con excelente cámara Excelente rendimiento Excelente diseño Si considero Que es una opción A tomar en cuenta Vas a encontrar Obviamente dispositivos Más rápidos Pero te aseguro Que no dispositivos Con cámaras Tan bien trabajadas Como la que nos ofrece Samsung Y además Es una pantalla De muy buena calidad Por este presupuesto Hay muchas opciones Te pregunto ¿Cuál comprarías tú? Tomando en cuenta Que este teléfono Ahora mismo Cuesta unos 1.900.000 Y que compite Con dispositivos Como la Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.